Me dijo Andrés que la señorita Clara se va a casar con el joven Leandro ¿La señorita Clara o la señorita Isabel? Pues lo mismito la pregunté yo, pero dijo que la señorita Clara ¿Sí? Soy yo quien será la esposa de Leandro Acaso en tantos años de trabajar en esta casa no se dieron cuenta de que Leandro a quien ama es a mí No, no me veas así, esa es la verdad Bueno, ustedes viven aquí en la finca, han visto muchísimas cosas y pues ya no tiene caso ocultar nada Mire, no es necesario que nos cuentes y no deshacerlo señorita De todos modos se van a enterar Isabel descubrió que Leandro no la ama a ella sino a mí Bueno, en un gesto de nobleza ahora que ella está al borde de la muerte, quiere que Leandro y yo seamos felices ¿Qué hace este vestido aquí? Pues su hermana pidió que nos deshiciéramos de él que porque ya no se iba a casar con el señor Leandro ¿Sabes? ¿Cómo tú nos has pedido que todo sea rápido? Pues no sé, tal vez convendría que yo usara el vestido de novia que tú hiciste Mi vestido No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuantas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir ¿Qué pasa Leandro? Mañana es la boda Lo dices con tal falta de entusiasmo Que mi deber es recordarte que aún estás a tiempo de arrepentirte hijo El matrimonio es algo muy serio Para toda la vida Por eso hay que meditar muy bien ese paso antes de darlo Leandro está muy seguro de lo que quiere Él mismo le pidió que arreglara lo de nuestra boda, ¿no? Así que le voy a pedir que se evite los comentarios Y mañana lo espero puntualmente en la finca para casarnos Leandro, ya debería estar aquí Tranquila mujer, no debe tardar Te ves preciosa, Clara ¿Cómo está doña Eugenia? Contenta por Clara Aunque aún sufriendo por la muerte de mi hijo y de mi nuera Que fueron a Veracruz por tus análisis ¿Qué tal Isabel? Hola Con permiso Me da tanto gusto que ustedes se casen, hija ¿Y Leandro ya está en la capilla? No, no he llegado todavía Ya llegó mi hijo Meandro Ya estamos listos Dentro de un rato seremos marido y mujer Hermanos Vamos a disponer de un rato seremos marido y mujer Ponernos a participar en esta Eucaristía Con unidad en una misma fe En un mismo Señor También con esa actitud de agradecimiento a Dios Por esta obra que quiere iniciar hoy En la vida de esta joven pareja Clara ¿Aceptas como esposo a Leandro Villanueva? Y prometes serle fiel En lo próspero En lo adverso En la salud En la enfermedad Y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida Sí, padre Acepto Y tú, Leandro ¿Aceptas como esposa a Clara Durando? Y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Amarla y respetarla todos los días de tu vida ¿La aceptas? Leandro Contéstale al padre Sí, padre Acepto Los declaro entonces marido y mujer Lo que Dios ha unido No lo separa el hombre El hombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo ¡Besos! 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 ¡Felicidades, señorita! ¡Besos! ¡Besos! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Te deseo lo mejor, Clara Marco Muchas gracias Isabel, tú sabes que lo hago para que te sientas bien ¡Felicidades, mi amor! Que seas muy feliz Mi marido y yo los invitamos a un brindis Y a comer algo para festejar ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Padre, quédense con nosotros un momento, por favor No insistas, por favor Si vine aquí, fue para cumplir un deber como ministro de la iglesia Pero no estoy de acuerdo con este matrimonio Y tú lo sabes Con permiso Hasta luego, Isabel Hasta luego, padre Qué guapo te ves Hace tiempo que no vienes a jugar con nosotros, Isabel Porque ahora sí nos hemos quedado solos, mi niño y yo ¿Perdó que tú no te vas a ir al sol como mis papitos? No No, mi amor, yo no Señor Señor, ya está listo el comedor para cuando los señores gusten pasar Gracias Isabel Isabel, por favor Déjame el amor Si yo no tengo nada que hablar Esísimo No, no No, no No, no Te felicito por haberte casado con el hombre que amas y que te ama, Clarita En gran parte me decidí a aceptar a Leandro por sus consejos Y por su apoyo, doña Eugenia Lástima que no pudiste hacer una fiesta como te mereces, pero... No, 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 no No, con Isabel tan enferma y con la muerte de Luisa y David tan reciente No sabe cómo nos extraña Cómo me hubiera gustado que me acompañaran en este día Sí, sí